Bueno, ya saben, esto es un pequeño resumen de todo lo que voy a estar haciendo o he estado haciendo, como lo quieran ver. Para subir de nivel a mi personaje, si se dan cuenta ahorita ya somos nivel 10. Esta parte en específico la estoy grabando porque falta muy poco para eclosionar dos huevos de 5 kilómetros. Y la verdad, quiero ver que podemos conseguir de ellos. Pero la verdad, que sean cosas que no teníamos. Y a ver si salen de buen nivel. Así como resumen rápido, miren, voy a poner los Pokémon por PC. Y se pueden dar cuenta que ya tenemos algunos de nivel un poco alto, unos que no habíamos podido atrapar. Más bien, que no teníamos. Pero el problema es que no sé por qué los archivos que había grabado no quisieron abrir en la computadora. No se quisieron ver. Tampoco los pude ver nuevamente en mi teléfono. Entonces digamos que las capturas de estos Pokémon se perdieron. De menos se los estoy mostrando a ustedes. Ahí están viendo, tenemos un Raidon 492. No sé si podría decirse que es un Raidon perfecto. Pero es nivel... Bueno, puntos de combate 492. ¡Wow! Bueno, es mucho para nosotros ahorita. También uno de los un poco raros que conseguimos fue un Machop 172. Sé que no es mucho, pero ya es algo. Y estamos pues consiguiendo caramelos para evolucionar. A ver, ¿cuántos nos faltaban para evolucionar un Machop? Creo que uno solo. Bueno, pero bueno, ya es algo. Ahorita de tantos Pokémon que he estado atrapando para subir de nivel, ya nos quedamos sin Pokémon. ¡Uy! ¡Wow! Oigan esas payasadas. Se acercan aquí unos chavos a poner un Cebo Pokémon. A ver si les puedo mostrar quiénes son. Supongo que son los chavos de un coche que está ahí enfrente. Déjenme atrapar a este Meowth. Y ahorita se los muestro. Muy obvio que no me voy a acercar. Vienen en coche y... Voy a hacer una trampa, ¿no? Pero bueno. No sé si alcanzan a ver. Al parecer, ese coche blanco que está allá. Yo supongo que ellos son los que... pusieron el Cebo Pokémon. No me voy a sacar a darles las gracias. Y mucho menos a esta hora de la noche. Bien, podría quedarme un rato aquí viendo si podemos conseguir algo. Pero voy a procurar hacerlo... Pues con cuidado, ¿verdad? Estamos... Bueno, ya subimos de nivel 11. A nivel 11. Estamos solos. Y pues las calles están... Muy oscuras. Igual estamos cerca de la casa, pero... Se me hace extraño que me hayan puesto aquí un Cebo Pokémon. No los conozco, pero igual les voy a dar las gracias. Por haberlo puesto. Voy a quedarme aquí más o menos... Oculto para que no me vean. En dado caso de que... Sí me lo hayan puesto para ver a quién agarran y... Al parecer creo que son dos personas. La verdad sí no me voy a desgarrar. Me voy a quedar aquí de este lado. Donde no me vean que estoy capturando los Pokémon. Por si acaso me voy a preparar para... Charma Correa. En dado caso de que vea que alguien se acerca. Miren chicos, creo saber por qué pusieron el Cebo Pokémon en esa parada. Me están pareciendo que cerca tenemos... Charmanders. Esto es bueno. Si podemos capturar uno con el Cebo Pokémon que pusieron... Uff, sería muchísimo bueno para nosotros. Vamos a ver qué pasa. De menos ahorita se nos acerca un Paras. Sé que no es gran cosa, pero sigue siendo experiencia. Miren, de hecho ya se bajaron dos de los chavos... Ya se bajaron los chavos del coche. Si se dan cuenta están caminando allá. No sé si alcanzan a distinguir. Aquí tenemos uno allá al fondo. Esto ya tenemos uno de ellos. El otro igual le escuché que se bajó. Al parecer son personas amigables, pero prefiero seguir sin arriesgarme. De menos si llegan a ver el video, pues muchas gracias a ustedes por haber colocado el Cebo Pokémon. Nos están echando la mano. Rayquess, gracias por haber puesto el Cebo Pokémon. Gracias a ti pues vamos a subir un poco de nivel. Si no mal tengo entendido, ya he de llevar unos cuatro Pokémon atrapados aquí en la Poképarada. La verdad en serio, sí, mil gracias a estos chavos que pusieron el Cebo Pokémon. Sigo sin querer acercarme a ellos. Ya los vi más o menos desde lejos cuando se bajaron, pero no me fío, son dos personas. Y nada me asegura que no sean el equipo Rocket, ¿verdad? Mejor vamos a seguir manteniendo distancia y capturando Pokémons en sigilo podría decirse. Y digo, podrían decirse porque, fíjense, ¿dónde estoy metido? A lo mejor no se nota mucho, pero estoy en un local en la esquina contraria al Pozo de Agua. No me quiero acercar. El Pozo de Agua está hacia allá. Está hacia acá, de este lado. Hacia acá atrás. Ellos andan más o menos aquí. Y yo ando aquí metido, atrapando sin que me vean. O sea, yo que no quiero que ellos me vean. Y aquí enfrente de mí, al parecer, me viene un borrachín. No sé si lo alcanzan a distinguir. Pues espero que no pase nada. La verdad me estoy arriesgando mucho estando aquí a estas horas de la noche. ¿Qué es esto, no? Mientras no te metas en propiedad privada, no se te ocurra pasarte a ser parte del equipo Rocket, no pasa nada. Nada más es cosa de que siempre te cuides. Esto es lo que ocurre a tu alrededor. Bueno, este, al parecer ya se fue el primer grupo de maestros Pokémon que estaban ahí. De hecho, si se dan cuenta, ahorita ya hay otro coche ahí cerca. Bueno, el primer coche, si alcanzan a distinguir hasta allá desde el fondo, se alcanza a ver un coche parpadeando. Son los primeros chavos que andaban aquí. Y aquí, en este momento, en este momento había otros chavos, de hecho ya se van. Nada más llegaron, capturaron algo y se fueron. La poche parada salió buena. De hecho, este, me acaba de salir un Venora. No sé cuántos tenga, pero pues todos los que aparezcan están bien. Ya llevo atrapados unos cuantos Pokémon. Y si alcanzaron a ver en parte del video, entró una llamada. Pues fue de mi casa. Y pues sí, la verdad, pues, están preocupados. Miren la hora que es y yo todavía sigo acá fuera atrapando Pokémon como pendejo. Bueno, no como pendejo, como todo un buen maestro Pokémon. De hecho, ya me vine a saltar. Como ya no hay nadie, ya me decidí salir de las sombras. Y a sentarme un rato. ¡Rosy! Otro Venoranat más. Yo voy a aprovechar esta poche parada al máximo. La verdad, no tengo muchos ebos Pokémon. De hecho, tengo los únicos que te dan por subir el nivel. Tengo dos, tres inciensos, dos huevos de la suerte. Pero bueno, estamos obteniendo unos cuantos Pokémon. Miren esa vista. La poche parada viene siendo este pozo de agua. Y pues estamos en, digamos que en una calle principal donde se están pasando muchos coches. Hasta ahorita ya se pararon dos. El primero que puso la poche parada ya se fueron. Y otro chavo que nada más vino, se metió en sentido contrario y se estacionó exactamente ahí. Y supongo que atrapó una cosa, no le gustó lo que apareció y se largó. Se fue por allá. Se terminó la poche parada. Sí duró exactamente media hora. Ya vamos a regresarnos a la casa. Yo no voy a poner una y no me voy a quedar aquí parado. Más que nada porque ya me estoy cagando. Entonces vámonos ya de regreso a la casa. A ver si según yo ya de aquí hacia la casa van a terminar eclosionando los huevos. A ver si conseguimos algo bueno. Por ahorita fueron un buen de Pokémon. Vamos a ver si aparecen cuantos fueron. Estamos a 31. Miren este fue el primer Pokémon que atrapamos. Creo que esto se va a poner peligroso. Vamos a seguir viendo que hay. En nuestro entorno. Chale. Eso hasta altera un poco. De la poche parada es un Meowth. Paras. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Muy bien. Diez Pokémon. Creo que no estuvo mal. Diez Pokémon en media hora. Super genial para nosotros. Y ahora pues nada más falta ver. Sí. Eclosionan nuestros huevos. No puede ser. Tenía pensado mostrarles una de las insignias que se me hace muy pero muy mamona que hayan puesto en el juego. Capturar tres ratata miniatura. Apenas venía siendo bronce la medalla que atrapé. Pero bueno. La acabo de conseguir justo apenas que capture un pequeño ratata. Miren. 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 Rattatas pequeños conseguidos. Tres. Bien cagada. Pero bueno. Sigue siendo una insignia. Y ahora que pedo. No veo que bajen la distancia de los huevos Pokémon. La otra vez. La vez pasada que intentamos eclosionar un huevo así de esta misma manera. Si no me recuerdo llegamos hasta la esquina de la cuadra. Y faltaban 500 metros. Ahorita ya llegamos. Ya casi llegamos a la esquina. Y le faltaban 200 y una eclosionan. Espero que valgan la pena. Que no sea de esas que eclosionan y te sale un pinche Pokémon bien pinche cagado. No sé. Que me salga un pinche Golbat. O un Zubat. Que bueno. Son de 5 kilómetros. No salen Zubats en estos. Pero que tuviera tanta pinche suerte que me saliera uno. Wow. Ahí están. Ya. A ver. Vamos a ver qué trae. ¿Qué trae? Suerte. 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 Oh. Un Odish. Bueno. Ya teníamos. Wow. Yo pensé que lo teníamos capturado. Pero bueno. Este está bueno. Pokémon nuevo. Un Odish. No tiene mucho nivel. Pero bueno. Y vamos a ver. ¿Qué trae el segundo? Wow. Un Seel. Esto sí ya estuvo bueno. Valió la pena. Dos Pokémon nuevos registrados. Un Seel. Y un Odish. No salieron de nivel muy alto. Igual seguimos siendo nivel 11. No podíamos esperar algo súper bueno. Pero son dos nuevos. Bueno. ¿Verdad? 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 10 huevos. Eclosionados. Si les gustó el video. Ya saben. Dejen un like. Déjenme en los comentarios. Si les agradó que me haya quedado en las sombras capturando Pokémon cerca de la Poképarada. A mí sí me agradó. A mí sí me agradó. La verdad. 10 Pokémon atrapados. Gracias a este chavo que colocó el segundo Pokémon. Sin siquiera moverme. Nada más tengo que estar parado ahí como pendejo. Capturando a todos los Pokémon que se acercaran. No se acercó el Charmander que se supone que andaba en esa parada. Pero bueno. Siguió siendo experiencia. Igual si no se han suscrito al canal. Háganlo. Porque esto se está poniendo bueno. Y. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente.